El Teatro Felipe Godínez se llenó el pasado viernes para asistir a la XXI Gala del Deporte Moguereño, una fiesta dedicada a aquellas personas y entidades que han contribuido con su esfuerzo y sacrificio al éxito del deporte en nuestro municipio. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y el concejal de Deporte, José Antonio Rodríguez, presidieron la velada y, junto al resto de concejales del equipo de gobierno, participaron en la entrega de los siete galardones y la mención especial concedida por el Patronato Municipal de Deportes. En el primer bloque de premios recibió el reconocimiento del Patronato Municipal la empresa inmobiliaria HGIP, por su gran apoyo y colaboración con el deporte local, tanto con los clubes como con diversas iniciativas y competiciones, e incluso esponsorizando al primer equipo del Club Baloncesto Moguer, un esfuerzo que su máximo responsable, Miguel Ángel Garrido, aseguró que realiza siempre pensando en lo mejor para su pueblo. El premio al mejor club deportivo ha ido a parar en este 2015 a Gramata Running, por hacer del atletismo un estilo de vida que lleva a sus integrantes a fomentar cuestiones tan importantes como el respeto y el compañerismo. Esta gran marea azul se ha convertido, en poco tiempo, en una escuela de valores que fomenta la superación personal de sus atletas. Una representación del club subió al escenario para acompañar a su presidente, Paco Melo, que recibió en nombre de todos los integrantes el premio a lo que ha sido, sin duda, un gran año para el running moguereño. El galardón a la proyección deportiva fue para la joven jugadora de baloncesto Belén Cruz, una joven promesa del básquet onubense que, tras formarse en los escalafones inferiores de la escuela de baloncesto del Patronato, llegó al CB Conquero de Huelva, con quien se proclamó campeona de Andalucía en la categoría cadete la pasada temporada. Entre sus éxitos más notables está el haber participado con la selección de Huelva en el Campeonato de Andalucía. Uno de los premios más ovacionados de la noche fue el de Mejor Trayectoria Deportiva, que correspondió a Anabel Alfaro, una gran enamorada del deporte que dedicó su galardón a todo su alumnado. Anabel empezó muy pequeña practicando gimnasia rítmica para consolidarse después como entrenadora y directora de la Escuela Municipal de esta modalidad deportiva. Además de moverse entre aros, cintas y pelotas, Anabel lleva toda su vida ligada al Patronato Municipal de Deportes como monitora de distintas actividades. La entrega de galardones continuó con el reconocimiento al mejor entrenador, que se llevó Fernando Castelló, por la gran labor desarrollada como técnico del primer equipo del Club Pedro Alonso Niño, consiguiendo disputar la pasada temporada, la fase de ascenso a la división de plata del balonmano español. Ya en el escenario, Castelló agradeció este reconocimiento público y puso en valor la grandeza del PAN, un equipo del que Moguer debe sentirse más que orgulloso. El reconocimiento a la mejor deportista femenina fue para la gimnasta Clara Benítez, que se ha proclamado este año campeona de Andalucía individual con el aparato de aro. Esta joven promesa inició su carrera a los cinco años en la Escuela de Rítmica del Patronato Municipal de Deportes y actualmente se forma en el Club GR Huelva, donde sigue cosechando éxitos. Esta pequeña luchadora, que estuvo muy resuelta en el escenario, dedicó el premio a sus familiares, pero también a la rítmica y al pueblo de Moguer. El reconocimiento al mejor deportista masculino de 2015 ha sido compartido este año por tres grandes amigos y aficionados al mundo del motociclismo, como son José Manuel Garrido, David Conde y Edesio Camaño, miembros del equipo Desert Fox, quienes llevan más de una década practicando enduro, un esfuerzo que ha tenido recompensa al subirse este año a lo más alto del podio como vencedores absolutos del Explorer Cup Marruecos. Los tres dedicaron el premio a sus familiares, que son los que más sufren sus ausencias, y agradecieron el reconocimiento del Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento. En la gala se entregó además una mención especial a Inmaculada Márquez por haber proyectado la gimnasia rítmica en nuestra localidad hasta los niveles más altos en los años 90, contribuyendo a la organización y celebración de dos campeonatos de Andalucía con notable éxito. Inmaculada, que actualmente es entrenadora del Club Gimnasia Rítmica de Huelva, agradeció emocionada este hermoso detalle. El acto se enriqueció con una espectacular puesta en escena en la que participaron grupos artísticos y deportivos de extraordinario nivel que despertaron la ovación del público y cuyo responsable fue el coreógrafo Diego Llagas, quien recibió también sobre el escenario la felicitación del alcalde Gustavo Cuellar por haber logrado diseñar un año más una elegante gala llena de atractivos para los espectadores.